Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su programa Pelota Break Bueno señores, hoy les traemos nada más y nada menos que la historia de lo que fue un casi casi no-hitter y fue arruinado por nada más y nada menos que el umpire de primera Veamos la historia, pero no podemos hablar de esto sin nadie hablar de esta jugada de Jackson Mira como tomó la bola de espaldas, eso fue, ah, se robó ese hit Wow, todo el mundo gozando, hasta Johnny Damon, mira Venga acá, Johnny Damon está como asustado, contento Esta fue la magistral jugada de Jackson, mira la sonrisa de Galarraga Diciendo, gracias, con su sonrisa Veamos la repetición Wow, de espaldas Un hit casi seguro, ahí respira Galarraga Ese fue el primer out Luego viene el tercero, el último out, el out número 27 Tira primera Miggy Cantó safe Y esto fue algo bien controversial porque mira Incluso el corredor no lo creía Se sonríe, Miggy no lo cree Nadie lo cree, incluso le voy a mostrar aquí en un clip Una de los, wow, y los ejecutivos, nadie lo cree Aquí el manager entra, ¿no? Y yo creo que aquí él le pregunta, ¿tú estás seguro? Yo creo que en esta ocasión, él no había visto todavía la repetición Miremos esta repetición aquí Y, wow, es que fue un out claro Fue un out claro Vamos a ver si lo podemos ver de otro ángulo Aquí Cabrera toma la bola Un tiro perfecto Wow, sí Eso fue un out seguro Wow, como le robó, ¿no? Este no-heater Armando Galarraga Wow, mira como Miguel Cabrera cambia de actitud allí Esto fue De locos, para no creer Esto es otro ángulo Aquí yo creo, mire Mire como la bola aquí en el guante Casi se le, como que Se le sale, no se le salió Pero casi se le sale No sé si eso fue, miren el Empire No sé si eso es lo que él estaba específicamente mirando Como asegurándose que no se le cayera la bola Mire, miren la cara de él Él no está ni siquiera mirando al corredor Él está mirando más al guante Que al corredor Y cantó safe allí Hay que recordar que para estos tiempos Esto fue en el 2010 Para estos tiempos no existía lo que era la repetición Y la decisión que se hacía era la última decisión Y por eso no hubo overrule Mire el jugador de Cleveland atrás Como Slim tampoco lo cree Wow Increíble Luego El Empire Pues Luego Este Empire de primera Habló en un En un programa de radio que se arrepiente Incluso estaba llorando Y esto fue al otro día Al otro día Él entrando Él iba a ser pues El El Empire de Homeplay Mira como está Llorando Arrepentido ¿No? Del De la mala Decisión que hizo ¿No? No se pudo contener allí Armando Galarraga fue Y entregó el El line up No puede ni siquiera mirarlo a los ojos Wow Galarraga humilde Como siempre Grande Allí se secan las lágrimas Me imagino Las emociones Increíble Me toca el hombro Como el símbolo o no de Man Perdón Pero nada Esto fue todo Nos vemos en el próximo video En su programa Velota Break Suscríbanse Dale a la campanita Vienen muchas cosas buenas Que estamos preparando